Listo. Buenas, buenas chicos, entre todos, muy buenos días, alumnos de GENE y quinto premio. Con ustedes, una vez más, semana número 7, con ustedes, el profesor Wimmer, Joaquín Corite, del área de Álgebra, chicos. Semana 7, nos toca, chicos, hablar acerca de división polinomial 2, que voy a ser el teorema del resto, ¿no? Profesor, ¿cómo voy a determinar, o cómo yo lo puedo determinar? ¿Cómo lo voy a ver en los libros? De esta forma, P de X, ¿no? Entre P de X, que es el dividido, entre el divisor, X menos B, lo igual a 0, X más de B, y eso es lo que yo voy a hacer, lo voy a colocar, o lo voy a hacer de doble, en el polinomio P de X, ahora sería P de Vero, igual también, de cuenta de esta forma, P de X, entre A y X más B, si lo reemplazo a 0, me daría menos B sobre A, y eso es lo que voy a reemplazar ahí, y cuando yo tengo lo reemplazo, ¿cómo se denomina? RESTO, o RESTO, ¿está? Comenzitos, alumnos, ahí dice, regla propia de la realidad de RESTO, primero, el divisor es igual a cuánto? A 0, ahí está. El divisor es igual a 0, se dice una variable conveniente, y se despeja esta variable. Lo que estábamos haciendo acá, la variable elegida según el requerimiento, para alcanzarla, ¿no? Luego se realizan las operaciones. Para ver esto acá, que se forma teórica, a ver una forma para llegar, mira, observa. Ahora, no me interesa que sea completo y ordenado, de frente, eso solamente para llegar al resto. Profesor, ¿qué me dice? El divisor es igual a 0, y el divisor es X menos 2. A ver, profesor, vamos a dar la solución. Profesor Wilber, usted me acaba de decir primero que el divisor es igual a 0. El divisor es igual a 0. ¿Qué es el divisor? X menos 2 es igual a 0. Si es menos 2, pasa con más 2. X vale 2. Segundo, se reemplaza, jovencitos, a limitar. El divisor, al reemplazarlo, el valor de que vale 2, al reemplazarlo, le va a salir resto. Este, profesor, ya se va a convertir en qué, jovencitos, en residuos. Mira, sería 3, miren, X, ¿cuánto vale X? 2. 2 elevado a la quinta. Menos 2, ¿cuánto vale X, 2? X. X, 2 elevado a la quinta. Más cuánto, más 3? Y con su profesor, X. ¿Cuánto vale X? X vale 2. Y más cuánto, más 1. Ahí está. Entonces, profesor, el residuo sería así, ¿no? ¿Cuál es 2 a la quinta? 4, 8 y 31, 32, profesor. ¿Cuánto vale X al cuadrado? 4, profesor. 3 por 2, 6 y más 1 sería 7. Vamos, profesor. Ayúdeme, por favor. ¿Cuál es 3 por 32? Sería 96. 2 por 4, menos 8, ¿no? Menos 8, más 7 sería menos 1. El residuo, chicos, el residuo sería ¿cuánto? 95. Para este problema también. En la forma práctica, de esta parte teórica, los damos iguales la parte práctica. Vamos con el elemento número 2. A ver. Profesor, mira ahí. Miren, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra vez. Indivisamos así. Es igual a 0. Profesor, ya lo estoy entendiendo. Solución. El divisor se iguala a 0. Pero, ¿qué es ese divisor? Es X menos 3, profesor. Si es menos como pasa, con 3. Ahora, ¿dónde lo voy a pasar? En el dividente. Acá te da rima. 2, profesor. Se reemplaza. Profesor, reemplazando, hijo amigo. Reemplazando. ¿En dónde es el dividente? Sería ver el doble. Y cuando yo lo reemplazo, automáticamente se transforma el resultado. 2, ¿cuánto vale X? 3. 3 al 1. Menos. ¿Cuánto vale X? 3. Sería 3 al 4. Continúo. Más 5 X. Pero, ¿cuánto vale X? Otra vez sería 3. Más cuánto hijo? Más 3. Ahí está. Mira, por favor. Oye. 3 al cubo sería 27. 27 al cuadrado sería 54. 3 al cuadrado es 9. Y como el menos, menos 9. 3 por 5, 15. Más 10 sería 18. Hijo mío, 18. Menos 9 es 9. Y 9 más 54, ¿cuánto es? 63. Ahí está el éxito número 2. Jóvenes, el éxito número 2. Vayamos al éxito número 3. Listo. Otra vez, profesor. Profesor Wilmer, continúe, por favor. Vamos a darle solución, papi, a este problemita. Sería así, ¿no? Profesor, hagámoslo ya rápido. Ya lo comprendí. El divisor es X al cuadrado menos 2. Usted lo va a igualar a 0. Ah, profesorcito. Entonces, chicos, ¿cuánto vale X al cuadrado? ¿Cuánto vale? Vale 2. Ahora, eso lo tengo que buscar acá en la mitad. Yo tengo X a la 8. Chicos, y mira. Tengo X al cuadrado igual a 2. Y mira lo que mira con X a la 8. Debo dar la deformación. A ver, profesor. Usted, primero, la deformación. Sería 2. Mira. En función de ese X al cuadrado. Ese X a la 8. Mira cómo lo puedo colocar. Como X al cuadrado. Y todo en la cuarta. 2 por 4, 8. Ah, profesorcito. A ver, vamos, vamos. X al cuadrado. Oye, tengo 6. Por 3. Porque 3 por 2, 4 me da 6. Profesor, con tu cubo, por favor. Mire. X al cubo. ¿Cómo lo puedo colocar? Como X al cuadrado. Por lo X a la 1. Multiplicación de más y iguales. Se suma a los esponentes. Y el que sigue, profesor. Lo dejamos tal como está. Hijo mío. Mira, por favor. Acá tengo bien. X al cuadrado. Acá no está. Acá no está. Acá no está. Y ahí no está. Oye, ¿lo ves o no lo ves? Cachito. Si lo ves ahora, vamos a reemplazarlo. Y como te dije yo. A ese nivel ya le hemos dado la forma. Al darle forma, ¿qué cosa vamos a hacer ahora? A reemplazar. Al momento de reemplazar, hijo mío. El que se convierte, por favor. Se convierte en recibo. Profesor, ¿cuánto vale el X al cuadrado? Vale 2. 3. ¿Cuánto vale el X al cuadrado? Hijo. Vale 2. Papi, ¿cuánto vale? Profesorcito, vale 2. Ahí está. Profesor, ¿cuánto vale? Vale 2. Ahí está. Ese es mi recibo. Profesor, continúe. 2 a la elevadora, ¿cuánto sería 16? Por 2 sería 32. 2 al cubo es 8. Por 3 sería 24. Profesor, 2 por 2 es 4. Por X sería 4X. 5 por 2 es 10. Menos 3 sería 7. Continuamos. Por favor, a ver, ayúdame. 56 más esa es 63. 63. Chicos, ¿qué más? ¿Más cuánto? Más 4X. Sería mi recibo. Ahí vamos, profesor. Llegando, ¿cómo, cómo? 56 más 7 sería 63. Más 4X. O sea, profesor, yo he encontrado, hemos encontrado un residuo de primera ricosada. De aplicarla a reemplazar, no chicos, la parte teórica. Alguienos, como vemos ahí, se resume en todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos? El dividido es igual a 0 y encontramos esa variable. Y esa variable tiene que ser reemplazada y al dividido. Pero tenemos que encontrar en razón a esto. Eso es lo que hemos hecho acá. De modo, forma, ¿no? En vez de pisar a 8 minutos, X al cuadrado a la cuarta. X al cuadrado al cubo. Así suelecieron. Chicos, ante todo, gracias. Miren, ahí está la parte práctica y la parte teórica. Ahorita vamos a hablar que vamos a hacer un ejercicio más. Y recuerden, el divisor no me interesa que esté al competidor de nada. Lo único que el divisor es igual a 0. Y eso tenemos que empezar con el dividido negro. Dándole forma a la variable que hemos hecho acá. Listo. Ok. De nada más. Bueno, chicos. ¿De todo? Muy buenos días. Una vez más, la parte práctica de la semana 7, ¿no? De los primeros 4 ejercicios de la práctica, chicos. Para que ustedes puedan ver, ¿no? Y ya podamos, después, las 5, 6, 7 y 8 desarrollarnos en donde en clase. Miren la pregunta número 1. Otra vez, teorema de resto. Pero antes de eso, chicos, les voy a dar una imagen. Yo también, para poder, chicos, para poder, los chicos, ayudarnos, ¿no? Para desarrollar. ¿Qué hay más, chicos? Este teorema de resto, o de 5. ¿Qué se dice ahí? El divisor es igual a A. 0. Venga, el divisor no. Que es X menos 2. ¿A X igual a 0? ¿Cuánto vale X? Vale 2. Entonces, lo reemplazó. En X a la 5, más 3X menos 5. ¿Dónde valía? ¿Dónde hay X? ¿Qué le coloco? Le coloco 2. 2 a la 5, más 3 por 5, menos 5. ¿Dónde había X en el dividendo? ¿Fue reemplazado por quién? Por el valor, chicos, que yo obtuve de X. Entonces, 2. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió, por favor, como ves ahí, en mi imagen, se convirtió el residuo. R, ¿no? 2 a la 5 es 32. 3 por 5, 15. Menos 5 sería 10. Y 32 más 10 sería 42. Es el residuo. Chicos, ¿algo más para que ustedes podamos, chicos de González, podamos ayudarnos? Y podemos solidificar todos los conocimientos del tema 7, que es el problema de resto. Listo. Vayamos a la parte práctica, chicos, a la número 1. Profesor, usted me dijo así, que el divisor simulaba a 0. O sea, profesor, que X más 2 simulaba a 0. Por lo tanto, despejando, ¿cuánto valía X? Si era más 2, pasaba con menos 2. ¿Eso no me pasaba en dónde? Arribita, profesor. ¿No? Ahí está. Donde vea en el video. Donde yo vea X, ¿qué cosa voy a colocar? Menos 2. Menos 2 elevado a la cuarta. Tres veces menos 2 elevado al cuadrado. Más 2. Ahí está, más 2. Y ahí, donde vea X, ¿qué le coloco? Menos 2 elevado al cuadrado. Y donde vea X, ¿qué le coloco? Menos 2. Y más 4, ¿qué está, chicos? Más 4, ¿no? Más 4. A ver, por favor, si no se ve ahí, por favor, más 4. Ahí está, chicos. Ya, ahí está. ¿Cómo es par lo bueno y positivo? Sería 16. ¿Cómo es par lo bueno y positivo? 4, ¿no? ¿Cómo es par este menos 2 lo bueno y positivo? 2 elevado al cuadrado al cuadrado. Más por menos menos, sería 5 por 4. 5 por menos 2, sería menos 10. Más 4, profesor, más 4. Profesor, 16, ahí está. 3 por 4, ¿no? 3, 12. 2 por 4, 8. Menos 10, más 4. Primero la parte positiva. 16 más 4, 20. 12 más 8, 20. 20 más 20, 40. 40 menos 10, sería 30. Eso sería mi recibo, profesor. ¿Cuánto dije? 30. Chicos, esa sería mi respuesta a este problema. vayamos con el segundo. Ahí está, mira. Recuerda, ¿qué es lo que vamos a hacer? El divisor, ¿se igual a cuánto? A 0. Y quien es el divisor? Es x al cubo menos 1. Profesor, x al cubo menos 1 se igual a 0. Por lo tanto, x al cubo, ¿cuánto vale, por favor, hijo mío? Vale 1. Y ese valor, yo tengo un contrario a la misma. El que x a la 12, el que x a la 9, el que x a la 4. Profesor, a ver, mira, 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 mira. Vamos a colocarlo en 4x al cuadrado. En menos 9x a la 9. En menos 4x al cubo es menos 5. Profesor, no tengo x a la 12, tengo x al cubo. Y conmigo, ¿qué te dije? Que debo ponerlo en función de x al cubo. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, ¿qué? ¿Ya entendí? Oh, ¿sí o no? Porque 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Entonces, ese x a la 3, ¿cómo lo puedo colocar? Como x al cubo, todo al cubo. Y, profesor, esto que está aquí, queda igualito. Ah, observa, observa. Mira, 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 mira. Es el x al cubo, ¿ya lo tengo o no lo tengo? Aquí está, mira. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Y cuando yo lo tengo y lo vuelve a empezar, ese, ¿se contiene que? El reciclo. Ahí está, mira. ¿Y cuánto vale el reciclo? 1, profesor. 4 por 1 a la cuarta. Sería bueno, ¿qué tal es? 1, profesor. Al cubo, reemplaza 4 por 1, porque x al cubo vale 1, ¿no? 1 a la cuarta, 1. Por 4 es 4. 1 al cubo es 1. 1 al cubo, por menos 9, es menos 9, más por menos menos, 4 por 1 es 4, y así sucede a 20. Ya, ya, un 4 a la cuarta, 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 un 4 a la cuarta. Profesor, ¿cuánto es menos 9, menos 5, menos 5, es menos 14? Y eso, y eso viene a ser, ¿qué cosito lindo? 1,000 recibe. Ahí está. Chicos, pausadamente para que tú lo puedas estudiar, ya, pausadamente. A ver, vayamos, chicos, al problema número 3. Y mira ahí, por favor. Ah, profesor, ahora tengo x a la cuarta. Fíjate, tengo x a la cuarta, menos 1 como divisor. ¿Y qué te dije yo? ¿Qué lo tengo que cosar? Que igualar a ser, hijo mío. Ah, profesorcito, ya me ya, ya me entendí. Ah, siempre, siempre, hijo mío. Mira, si es más 1 pasa, si es menos 1, pasa con más 1. ¿Estamos ahí o no? O sea, que yo, mi novia, x a la cuarta, ¿a qué va a ser igual? A la unidad. Hijo, mira, observa. A ver. Ah, profesorcito. Pero, allá lo que, hijo, que también ocurrió, ¿qué? ¿Número qué? Número 2. Es 8x a la 20. Más 5x a la 8. Menos 4x a la 4. Más 3. Muy bien. ¿Qué sucede ahí? Oye, tengo que saber que aparezca en 2, el x a la 4, sobre esa variable. Y con ese informe de calidad. Ah, vaya, profesor. Otra vez. Así. Aprovechando de ese x a la 4, 4 por 5 es 20, ¿está? El principio que uno puedo lograr, x a la 4 elevado a 2. Porque 4 por 2, ¿cuánto es? 8. Aboguitos, ¿me están entendiendo? ¿Dimensiono? Vamos, vamos. Ah, profesor, ya encontré. Fíjate. Ya encontré lo que quiero. ¿Está ahí o no está ahí, chicos? Está ahí, profesor. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer ahora? Lo voy a relazar. Y cuando yo lo reemplazo, ¿qué se convierte? El recibo, profesor. 8. ¿Cuánto vale x a la 4? Ayúdame que otro vale. 1, profesor. 1 le robo a la 5. 5. 1 le robo al cuadrado. 4 por 1. Más 3. ¿Cuál es? 1 a la 5 es 1, profesor. Y por 8 es 8. 1 al cuadrado es 1. Por 5, 2, 3. Menos 4 más 3. 13 más 3 es 16. 16 menos 4. ¿Cuánto es? Es 12. Mi querido profesor, muy perro aquí. Ahí está. El recibo de la tercera plantilla. ¿Cuánto es, por favor? Es 12. Líder amigo, continuando con la clase y el ejercicio número 4. El problema de riesgo. A ver, ¿qué hacemos, hijo mío? Lo igualamos en residuo a 0. X más 3 es igual a 0. Por lo tanto, profesor Wilmer, ¿qué hacemos? El X, jovencitos, ¿a qué es igual a menos 3 o no? X más 3 es igual a 0. Si es más, pasa con el A. Donde yo vea X, que no se puede probar, voy a probar el menos 3. Mira, a ver, profesor, vayamos a la segunda parte. ¿Qué cosa dice ahí? Cuando yo reemplazo este ángulo, automáticamente se va a coger el recibo. Y acá si no hay la reforma, de frente se tiene que gozar, reemplazarse. Mira ahí, 5 menos 3 elevado a la cuarta. 16, ¿cuánto vale X? Menos 3 elevado al cubo. Continúo, menos 8 elevado al cuarto a la X. Chicos, mira, menos 8 por el valor de X. ¿Cuánto vale X? Menos 3. ¿Y más cuánto? Más 2. Ahí está. Operemos, chicos. Observa, si es para, lo vuelve por sí. Entonces, ayúdame, hijo mío, ahí. 3 elevado a la cuarta es 3 por 3 por 3. Profesor, es 81, güey, güey. Bien, hay algo más ahí. Güey, güey, no te apresures. Mira acá. Si es un para, pachimbo, ¿qué sucede con el negativo? Lo va a mantener, güey. Y más por menos, ¿cuánto es? Profesorcito, menos pues. Y me queda 16, ¿por cuánto? 3 al cubo, que viene a ser 20. Oye, recuerda, es un para, tiene negativo. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Y 3 por 8, 24. Y más, 2. Profesor, güey, güey, continúe, por favor. 5 por 81. 5 por 1 es 5. 5 por 8 es 40. 24 más 2 sería, ¿cuánto? 26. Profesor, ¿cuánto es 16 por 27? Por favor, a ver. Mira, 6 por 7 es 42. Llevo 4. 6 por 2 es 12. Más lo que yo voy a enseñar, 16. Más lo que yo voy a enseñar, ¿cuánto, chicos? 432. Y con el menos sería, menos 432. Profesor, continúe, por favor. ¿Cuánto es el cambio, por favor, chicos? Continúo, mi chico. Yo le doy o no. 6 por 7 es 42. Llevo 4. 6 por 12 es 14. Llevo 16. ¿Sí o no? Y 1 por 27 sería 27. Chicos, ¿te lo llevo o no? 7, 13. 1 por 27 sería 432. Ahí está todo. No tengo nada más que hacer. A ver, ¿cuánto voy? 405 más 26 es 431. Menos 432. A ver, vamos a repetirlo luego. Mira. Ahí está todo. Tal como está. 13 elevado a la cuarta, 81. 5 por 1 es 5. 5 por 8 es 40. Menos por menos más, 24. 3 por 8 más 2 sería 26. 26 más 405 sería 431. 16 por 22 sería 402. Más por menos es menos. Jóvenes, ¿esto cuánto sale el ácido, por favor? Ahora sí, ¿cuánto me sale? Me sale menos 1. Ahí está. Me sale menos 1. ¿Ya? ¿Está bien? Miradito ahí. Por favor. Listo, chicos. Ante todo, gracias, jovencitos. Y así voy a platicar los dos jovenos. Como les dije, cuando es x más 3, es una variable de x a 1, lo podemos regresar de frente. Pero cuando es x a la cuarta, chicos, tengo que encontrar ese valor, esa variable con ese puente doble, en el divi, t. Y ahora en el casado, ya saben que voy a obtener, el re sin 2. Chicos, ante todo, muchas gracias. Ya saben, se estudia para la vida y no para un día. Gracias.